Hola, buenas tardes, Julia, muchas gracias. Soy Julieta Bat, soy especialista de la división Transporte del Banco, estoy basada en Buenos Aires. Les voy a contar sobre el código de matriz origen destino para transporte público, pero quería rescatar antes algunas de las reflexiones que Julia hacía sobre el trabajo del banco en temas de códigos y metodologías, utilizando datos masivos y tecnologías digitales. Desde la Gerencia de Infraestructura hacemos esfuerzos súper importantes, de hecho muchos de los, todos los trabajos que se van a presentar durante esta sesión son de la Gerencia de Infraestructura, en la División Transporte también entendemos que es un tema súper importante y que estas herramientas presentan una oportunidad de bajo costo y de alto impacto para que las autoridades empiecen a gestionar cuestiones que tienen que ver, por lo menos en nuestro sector, con la movilidad en ciudades, que es un tema tan relevante desde distintos puntos de vista. Entonces, quizás contarles qué es, cuáles son las características, si querés Cristian podés pasar a la que sigue. Este código es una metodología para construir matrices origen destino, con datos de la tarjeta SUBE, que es el medio de pago electrónico de transporte público que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires en Argentina, también está en otras ciudades, pero este trabajo se basa en el análisis de datos de AMBA, como le decimos al área metropolitana de Buenos Aires. Como quizás muchos de los participantes no son especialistas de transporte, por ahí se preguntan qué es una matriz origen destino. Una matriz origen destino es una herramienta que ordena y cuantifica de una manera agregada los desplazamientos que se generan entre distintos puntos dentro de una zona determinada. Puede ser un municipio, puede ser un área metropolitana, hay distintos alcances geográficos. Entonces, para las matrices origen destino, o matrices OD, como se llaman en la jerga del sector, son un insumo súper importante para planificar infraestructura y para planificar servicios de transporte para la movilidad en las ciudades. Entonces, tener la oportunidad de analizar datos masivos que vienen de los métodos electrónicos de pago del transporte público, como es el caso este que vamos a ver ahora de la tarjeta SUBE, son un insumo valioso para elaborar información. A veces la información es muy agregada y uno necesita ir a temas más granulares, y esa información es relevante para diseñar y ejecutar políticas públicas. Entonces, un poco más de detalles sobre la metodología que tiene este código que diseñamos con un equipo importante de la división junto con consultores. En primer lugar, se toman datos de boletos de transporte público vendidos durante un día. Ahora, ¿de dónde vienen estos datos? Por ahí, muchos se van a preguntar. Los datos se obtuvieron a partir de un pedido de acceso a la información pública a la entidad que recolecta y almacena esos datos, que depende del Banco Nación en Argentina. Esos datos están totalmente anonimizados, eso creo que es importante aclararlo, y el alcance geográfico de esos datos es el área metropolitana de Buenos Aires. El siguiente paso es hacer un preprocesamiento de los datos, porque es un gran volumen. Entonces, los datos se verifican, se corrige la información que no es relevante o necesaria. Por ejemplo, se puede identificar y eliminar registros que no corresponden a una etapa de un viaje. Por ejemplo, cuando uno va a cargarle dinero a la tarjeta SUBE, hace una validación que, como vamos a ver más adelante, es relevante dentro de esa metodología, pero ese dato, como no forma parte de la etapa de un viaje, no es considerado. También puede haber registros que pueden considerarse etapas de un viaje, pero que tienen alguna falta de información, por ejemplo, algún problema en su geolocalización. Las siguientes etapas es que se identifican los viajes, se imputan destinos, se validan destinos y se calcula la matriz. Veamos un poquito más en detalle, que creo que es lo interesante de este código. Fuera de lo que es la tecnología, creo que lo innovador acá es la metodología que se usó desde el punto de vista de modelación del transporte. Uno de los principales problemas que enfrentamos a la hora de construir una matriz ODE con datos de la tarjeta SUBE, es que tenemos información únicamente del origen de la transacción y no del destino. Es decir, dónde el usuario validó su tarjeta ingresando a un medio de transporte en algún momento. La SUBE es un sistema tap-in o tap-on únicamente. Es decir, se activa la tarjeta al subir al medio de transporte y no cuando uno desciende del medio de transporte. Hago una aclaración. Esto no es necesariamente cierto para algunos trenes del área metropolitana de Buenos Aires, pero sí lo es para los subtes y colectivos. Entonces, cuando uno quiere definir en base a validaciones de la tarjeta orígenes y destinos, se presenta un problema porque conocemos el origen de la etapa de un viaje, pero no el destino. Entonces, para sortear este reto que acabo de describir, que tienen los datos de la SUBE que mencioné antes, la metodología aplica dos supuestos. El primero es, en inglés se llama close-stop, parada más cercana, para cada identificación de usuario se imputó como destino de cada etapa el origen de la etapa siguiente. Después hay otro supuesto importante que es que para la última etapa del día, dado que no existe una etapa posterior, se utilizó el supuesto de simetría diaria y se consideró el origen de la primera etapa del día como si fuese el destino de la última etapa. Como consecuencia de este método, por ejemplo, no se pueden utilizar tarjetas que hayan realizado una única transacción durante el día que estamos analizando. Otros dos supuestos que son importantes en la metodología son que los usuarios, se asume que los usuarios hacen transferencias para optimizar el viaje que están realizando y que cada tarjeta es usada por la misma persona durante el día. No se asume que haya distintos pases de tarjeta. Pasemos a la validación de los destinos. Una vez que se infieren los destinos de cada transacción de la tarjeta, considerando los supuestos que conté antes, se hace un proceso de validación de los mismos. Y para la validación el supuesto es que exista en el destino que estamos considerando dentro de un cierto rango de distancia una parada de la línea de transporte público utilizada en el origen del viaje. Si la distancia es superior a la tolerada por la metodología, no se considera esa imputación de destino como válida y se pierde la posibilidad de construir una cadena de etapas sin consecuencia la cadena de viajes que estamos buscando con la metodología. Recordemos que una de las hipótesis de esta metodología era que el destino de un viaje está a una distancia razonablemente cercana del origen del próximo viaje. Cuando esa premisa no se cumple, la imputación de destino es considerada como no válida. Ahora, el tema es que es muy probable que supuestos de este tipo se cumplan en zonas de ciudades, en zonas como muy densas, donde el volumen de viajes es muy alto, pero puede ocurrir que haya alguna zona periférica de la ciudad en la que algunos destinos no queden validados por falta de información. Entonces una forma de mejorar la calidad de esta validación es usar información de varios días para construir la matriz, lo que aumenta la probabilidad de que en todas las paradas del sistema de transporte público se haya registrado alguna transacción. Entonces, miremos algunos de los principales resultados. La etapa final es, bueno, algunos datos del procesamiento, las transacciones originales obtenidas de la tarjeta SUBE eran prácticamente 15 millones de transacciones. Después del procesamiento y depuración de la información, sacando toda la información que no era, los datos que no eran válidos, quedamos con 10 millones 500 mil más o menos transacciones. De esos 10 millones 435 mil transacciones se derivaron 9 millones 173 mil etapas de viajes, 6 millones 500 mil viajes y 3 millones de usuarios, lo cual es una cantidad de información enorme y súper rica para armar matrices origen destino que antes, que del modo tradicional se hacen de una manera en la que hay que recolectar información en campo que es bastante caro y trabajoso. De esta manera, tenemos acceso a un enorme volumen de información usando como una metodología bastante más sencilla. Pasemos a la siguiente de resultados. Acá podemos ver cómo se visualiza la visualización de una matriz origen destino. Se puede hacer con distinta granularidad. A la izquierda de la pantalla vemos origen destino por municipios en el área metropolitana de Buenos Aires, con los colores indicando la cantidad de viajes en miles entre los distintos pares. Y una cosa interesante que se hizo como parte de este trabajo es que se georreferenció cada par de coordenadas en el índice espacial H3 de Uber. Y esto es interesante porque permite vincular esta georreferenciación con información de contexto y especialmente con información sensal que nos puede dar mayor información sobre las características de los usuarios y de las personas que hacen estos viajes que estamos visualizando. Pasá Cristian si querés a la siguiente. Otro tema interesante que a partir de una matriz origen destino es que uno puede entender los modos de transporte que usan los usuarios, en qué cantidad de viajes se realizan en cada modo, en cada parte del área metropolitana. Acá tenemos la ciudad de Buenos Aires, la provincia de viajes con origen destino dentro de la ciudad de Buenos Aires, origen destino dentro de la provincia de Buenos Aires y los que tienen origen destino entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que son las dos grandes entidades que conforman el AMBA. A partir de los ejercicios realizados con esta metodología y con este código, desde el banco y con el equipo que venimos trabajando estos temas acá en Argentina ya hace un tiempo, hemos hecho análisis bastante interesantes vinculados a proyectos del BID o a temas que son como muy relevantes en la agenda del BID. El primero, que está más a la izquierda, es accesibilidad al ferrocarril Roca. Esta metodología nos permitió identificar viajes cortos, pasibles de ser realizados en bici o caminando, de personas que viajaban para acceder al ferrocarril Roca, donde nosotros teníamos un préstamo muy grande de electrificación. Se pudo hacer procesando datos de la SUBE y quizá el corralario interesante de eso era la posibilidad de identificar algunos posibles corredores de bicicenda o de mejora en las aceras o en las veredas, para fomentar el uso de que la gente acceda caminando o en bici al ferrocarril Roca. El reporte que tenemos ahí en el medio describe con mucho mayor detalle de lo que yo lo hice en esta breve presentación, la metodología desde un punto de vista de la modelación. Y el tercer reporte, que es el más reciente, yo creo que es súper, súper interesante, porque nos permitió analizar la manera en que se mueven las personas que viven en barrios vulnerables. Cristian, si querés pasar, creo que ya estoy como corta de tiempo. Pero bueno, podíamos ver, por ejemplo, que las personas de nivel socioeconómico más alto tienen una mucho mayor tasa de uso o porcentaje de uso del subterráneo, del metro que hay en la ciudad de Buenos Aires respecto de los niveles socioeconómicos medios y bajos. Si querés pasar al siguiente, a nivel, otro de las grandes conclusiones de ese reporte es que a mayor nivel socioeconómico los viajes recorren distancias más cortas y con menos cantidad de transbordos, todo lo contrario para los niveles socioeconómicos más bajos que están acá graficados en este mapa, los niveles, los estratos de menores ingresos en el área metropolitana de Buenos Aires, tienen destinos que están mucho menos conectados en el territorio, mucho más dispersos, y los que les genera viajes bastante más largos y con mayor cantidad de transbordos. Si querés, pásate a la que sigue y después en análisis bien particulares de las personas que viven en barrios vulnerables, vimos que tenían patrones de movilidad bastante distintos que las personas de estratos de ingreso medio o alto. Y para cerrar, la información quizás más técnica, que como dijo Cristian, la gente de Bitcode también va a armar una charla bastante especializada para ver los technicalities de este desarrollo. Se utilizó en este caso un set de datos SUBE de noviembre del 2019, que mencioné antes. Ese es el procesamiento que se realizó. El procesamiento está hecho en Postgres SQL, PostGIS, junto con infraestructura de celdas hexagonales H3 que desarrolló Uber, que lo mencioné antes. Ahí hay detalles sobre el modelo final de los datos. Y quizás el último mensaje interesante es que a partir de este desarrollo estamos generando un nuevo código con una nueva metodología que se llama Urban Trips y que va a estar preparada y lista para hacer procesamientos de datos de otras tarjetas de pago de transporte público, porque la que acabo de presentar está bastante vinculada con particularidades de la tarjeta SUBE que también mencioné durante la presentación. Así que bueno, eso es todo y quedo atenta a preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Y aquí tenemos un montón de preguntas y creo que muchas similares, así que voy a intentar juntarlas para que tengamos más rápidos. Aquí tiene algunas como criterios que utilizaron para diferenciar los viajes. Si tienen diferenciación de segmentación por edad, género. Si logran analizar el objetivo de la viaje, si es trabajo y determinar hacer una segmentación de matriz, origen, destino de trabajo específicamente. Creo que empecemos por ahí las preguntas. Empiezo con una respuesta general y por ahí me animo a pasarle la palabra a Cristian. Las tarjetas SUBE no están nominadas en general y además los datos los recibimos de manera agregada. La principal desagregación que podemos tener es si se trata de una tarjeta que recibe el subsidio. Hay un subsidio acá al transporte que se llama tarifa social de transporte, que implica un descuento en la tarifa. La manera de inferir algunas características de los usuarios tiene más que ver con la aplicación, esta georreferenciación de los pares origen-destino, de los pares de coordenadas al territorio usando este índice espacial H3 desarrollado por Uber, que lo que te permite es vincular la información de la matriz con datos sensales. Entonces ahí lo que uno sí puede tener es a partir de las características que el censo muestra para un determinado olígono, hexágono, como lo queramos definir, de nivel socioeconómico, etc. Pero quizá le paso la palabra a Cristian para más detalles. Cristian. Sí, no mucho más para agregar. En definitiva, lo que vamos a hacer es vincularlo con el territorio y obtener la información por ahí. En el caso de la SUBE, hay muy pocas nominadas y las que están nominadas generalmente están asociadas a estos atributos sociales que tienen ciertos sesgos, pero bueno, permiten hacer algunos análisis interesantes. Y obviamente cuando lancemos UrbanTrips y si hay sistemas de transporte que tengan nominación, uno podría hacer análisis todavía más exhaustivo. Lo que no vamos a poder hacer es inferir rápidamente el motivo del viaje. Uno después podría, con algunos filtros, uno podría hacer algún análisis, pero en sí el dato no está. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y aquí, una otra pregunta de Marcos, que si hay algún plan de ajustar los itinerarios de buses u otros medios para atender con más precisión la demanda real de origen destino, ahora con este estudio y esa análisis de hecha. Perdón, no entendí bien la pregunta. A ver si la encuentro. La idea es empezar a usar esta evidencia, sobre todo UrbanTrips, que estamos desarrollándola con otras ciudades, además de Buenos Aires, y usarla como una de las formas de identificar lugares con problemas de conectividad o con exceso de sobreoferta. Los dos extremos. Sí, un poco la idea de estas herramientas es aprovechar esa información más granular para, en la medida de lo posible, y manteniendo los datos agregados y la privacidad de las personas, entender con más detalle la demanda. UrbanTrips creo que agrega un poco más la dimensión de la oferta, que en este caso no necesariamente la estamos analizando tanto, y lo que te permite es hacer ejercicio, si se quiere, de optimización, de equilibrar bien ese matching entre oferta y demanda de transporte público que tantas implicancias tiene, desde el punto de vista social, también desde el punto de vista fiscal, porque la cobertura de transporte público tiene un costo, pero sí, ese es el plan en las siguientes etapas de desarrollo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.